...se ve majestuoso. ¿Sabían que somos de los pocos países del mundo con dos ritmos conocidos a nivel mundial? En América, usted puede buscar en América naciones, países que no tienen música popular en el mundo, que se conozcan en el mundo, que no tienen música de ellos autóctona. Sin embargo, nosotros, esta pequeña isla, tiene dos ritmos ya conocidos en el mundo, como es el merengue y la bachata. Por eso estos premios no deben faltar. Yo voy a pedir que hagan un alto en el camino. Vamos a hacer los premios y después seguimos peleando. Sí, sí, que no. Vamos a hacer los premios y no vamos a seguir peleando. O no peleemos, correcto. Pero es que eso está ahí. Vamos a hacer estos premios. Sea como sea, eso, el pueblo dominicano lo disfruta, el pueblo dominicano lo espera. Nosotros como artistas los esperamos. Nos gusta ir y nos gusta participar. Y a uno le encanta ponerse su mejor gala. Era lucirse a la estría. Entonces, sería una pena que por una diferencia que hay entre dos grupos, no se diga. Yo apuesto y pedimos, como dice él y a Dios, que esos premios se den. ¿Qué dice Chabela? Amén, amén. Que así sea, porque todavía tengo la esperanza de ir algún día, aunque sea, presentar el premio. Así que hay que hacer. Así sea. Sí, antes de la voz, bueno. Lo tengo ahí en pausa con Rivi Pantaleón. Yo quiero decir algo. Espero que no caiga mal. El premio se hace por la nación. Pero hay gente que pone esa invención. Cuando tú pones una invención, que te da un buen rebote, de mucho cuarto, no sé. Yo creo que es peligroso que hagamos una pausa. Porque este premio no se llamaba como se llama ahora. Se hizo una pausa y se cambió y ya no nos acordamos de cómo era. Si se hace una pausa y hay alguna retaliación y se quiere eso, después bombardear el huevo, puede que aquellos que lo hacen, que comen el dinero, a lo mejor estén contentos de que sigamos peleando. Mientras tanto ellos tienen un compromiso con la nación y el mundo. Que ellos tienen que hacerlo. Pero si le dan una excusa para que no se haga, ¿quién sabe si se acostumbra? Espero que no caiga mal. ¿Alguna pregunta?